En varios videos hablamos de los residuos producidos por la industria alimentaria y cómo lograr economías circulares para evitar que existan desechos que en consecuencia contaminan el medio ambiente y demás problemas asociados. El Instituto Tecnológico de Productos Infantiles y Ocio de España ha logrado convertir estos residuos agroalimentarios de producción de hortalizas en aditivos aplicados a matrices bioplásticas de juguetes que aportan propiedades como coloración, menor inflamabilidad y efecto microbiano, como por ejemplo los pigmentos extraídos de las pieles, pulpas o semillas de frutos y restos de hortalizas y los aceites esenciales a partir de las semillas o pieles de cítricos como la naranja o el limón. Para que ustedes tomen dimensión, las hortalizas, las frutas o los tubérculos suponen entre un 40 a un 50% de desperdicios en la alimentación. En el año 2019 se inició este proyecto y se lo llamó Becoming Green. Hoy en día se lo conoce como Biomat for Future y se han desarrollado formulaciones de materiales biodegradables aptas para juguetes con mejoras en sus propiedades mecánicas, específicamente estabilidad térmica y disminución de la fragilidad del material, incluyendo tanto la matriz polimérica como los aditivos empleados. Hey, hey, te veo ahí que estás mirando el video y aún no te suscribiste. ¿Qué estás esperando para suscribirte? Suscríbete. Que te suscribas, he dicho. Sé dónde vives. Suscríbete. También quieren probar incorporar alguno de estos bioaditivos a materiales biobasados procedentes de la caña de azúcar, dado el uso cada vez más extendido de este material en el sector juguetero. El proyecto comenzó a principios de 2020, ya hay 14 empresas interesadas en él, tiene un plazo de duración de 18 meses y cuentan con la colaboración de institutos y programas valencianos. Bueno mi gente, esto es todo por hoy. Espero que este proyecto les haya interesado. Pónganme en los comentarios qué les pareció, si ustedes comparten la misión y la visión de este proyecto. No se olviden de suscribirse, de poner me gusta, de compartir el video y activar la campanita para no perderse ningún video. Como siempre, en la descripción de este video les dejo el link del proyecto por si les interesa obviamente indagar un poco más en la información y sus redes sociales. Además, les dejo el link donde pueden colaborar con el valor simbólico de un cafecito 2 para que pueda seguir mejorando la calidad de mis vídeos y el canal de youtube. Los veo en el próximo. Muchas gracias, chau chau.